va a recibir los honores correspondientes a su investidura. Bien, recibe entonces de esta manera los honores aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de la Nación de la República Argenina Popular y Democrática, Abdelkader Benzalá. El presidente de la República, al pie de las gradas del acceso principal a Palacio de Gobierno, para dar la bienvenida al mandatario de la República Argenina Popular y Democrática. ¡Cállate! ¡Cállate! El saludo correspondiente a la prensa que cubre las actividades oficiales y de inmediato le invita a Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Ollanta Humala. Para sostener esta reunión, reiteramos con el presidente del Consejo de la Nación de la República Argenina Popular y Democrática, Abdelkader Benzalá. Omar, contigo en Estudios. Adelante. Bien, muchas gracias a David Ponce de León. Desde Palacio de Gobierno viene cumpliendo actividades oficiales el presidente de la República, Ollanta Humala. Vamos a regresar más adelante con más información. Permiso.